Hola Saludos mi gente, perdonen Ahora estoy Saludos, saludos Aquí estás corazón Ahora sí Estamos bien Perdona, me metí en otra página ¿Cómo que no hay nadie prestado? ¿Qué es esto? Dije, Dios mío, algo estoy Haciendo mal, llame a Heidi Le digo, Heidi, ayúdeme porque estoy segura que estoy haciendo algo malo Mira lo que tengo puesto ¿Qué es eso? La tercera There we go Yo me asusté porque yo siempre tengo un poquito de miedo Porque yo digo, ay Dios mío, me pongo una tercera Pero mira, es como si te hubieras picado un mosquito, un animalito No sentí más nada Mira, yo así asusté y me dijo, ya te la puse Y yo, ya, segundo ¿A qué hora? Exacto ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios Bien, bendito a Dios Todo bien Está bien Todo, todo muy bien Yo digo a Heidi, estamos muy bendecidos Porque tú sabes cómo está ahí afuera Y la gripa y todo eso Marco sí se me puso un poquito malito Pero era solo infección de garganta No era COVID, bendito a Dios Todo muy bien Oh, wow Tienes que tener cuidado Y ahora que está el Omicron ¿Ya el Omicron llegó allá o todavía? ¿Ya llegó allá? Aquí todavía, todavía está todo muy normal Claro, con las precauciones necesarias Pero está normal Restaurantes Mira Mira, qué lindo te queda el pelo Bella Lindo te queda el pelo, ¿eh? Es que lo que pasa es que yo tenía ese moño acá arriba Y yo decía, Dios mío, este pelo Y no puedo hacer las entrevistas hasta que no me arregle este cabello Yo amo ese moñito Yo amo Se me hace tan práctico Este levantas y yo repito y me hago el moñito Pero, José, yo entiendo que hasta un punto, ¿verdad? Pero no Yo entiendo lo que me estás diciendo el moñito Es tan práctico Sí, como le llaman Cola de caballo Como dicen Colita Es que yo sé que su país Las palabras cuando uno hay que expresarse bien Aquí no te le ponemos este amarre, moño Ajá Pues, como yo soy más peculiar Mi moñito Bien, vamos a comenzar Este, la primera pregunta que ella te dice Que era cómo estabas de salud Me dice que estás un poquito, pues, ronquita Porque Es el clima Tiene que ser el clima Porque como estamos en diciembre Sí Aquí está la temperatura En las mañanas Estás cuarenta y nueve Imagínate Es que es un estado que O es mucho calor O es mucho frío Pero no neva Mucho abrigo Bien ¿Cómo fue tu primera vez en el programa? Mi primerita vez fue cuando Fui a flechar a Norberto Fui a flechar a Norberto Este Linda persona No funcionaron las cosas O sea, no No se dio Y después ya Quedé en palco Pero mi primera vez fue en octubre Del año pasado Pero la pregunta es Que cómo te fue cuando te llamaron Que tú fuiste al programa Como que Cómo fue esa reacción Como que, ¿sabes? Que salí en televisión Que todo mundo te vea O sea, ¿cómo fueron los nervios? A la potencia ¿Te imaginas? Estaba como que Dios mío ¿Qué voy a hacer? Todo el cuerpo me temblaba Bueno, que subir las escaleras Para sentarse Que no te caigas Porque imagínate Uno matar Sí Yo decía Dios mío Voy a salir Y toda la gente me va a ver Tengo que Tener un pose Voy a mirar algo Voy a decir algo Que no es correcto Porque a veces no tengo nada de filtro Y eso lo aplico en cualquier lado Y estoy pensando Y pensando Dios mío Ayúdame a controlarme Ayúdame a ver Todo el cuerpo Me temblaba Recuerdo que Backstage El manager De backstage De sonido Me puso El micrófono ¿Es un perro? Sí Es un rating Ah Es que le vi la cola Y le dije ¿Qué es? ¿Usted qué es un gato? Es un rating Es un cantanés Oh Es enorme A mí me encanta ese perro Ok Tu primer flechazo Fue Norberto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Porque fíjate Hay mucha gente Que es rápido A decir Que cuando tú vas a conocer A alguien Como que tienes miedo O tienes algo Porque tú dices Ok Lo conozco Pero que pasa Como que En el programa Pues El programa es bien corto Y para uno con otra persona Es como que más corto ¿Por qué fue La decisión final Que le dices Que no? Que no Que no Bueno Fueron muchas Muchas cosas Norberto es Tremenda persona Y yo siempre digo No para mí Igual como Digo cualquier flechazo ¿Qué? ¿Cómo te puedo decir esto? A mí me gusta Muy caballero O sea A mí Un caballero Y no es que Norberto No lo sea Pero no A lo que Yo estoy acostumbrada A mí me gusta Que me abran Que se bajen Si me van a dejar Al hotel Que en esa ocasión fue Que se bajara del carro Que me abrieran la puerta Y yo bajarme Ok Un caballero ¿Quién era un caballero? Él hizo eso En la primera cita Él El lugar de que Yo me recuerdo Que dijimos En la Que estábamos ahí En la Pues en el programa Que me contaría Que una cena romántica Un vino rojo Cualquier cosa La primera vez Fuimos A cenar pizza Con sus amigos Ok Papá Ahí está mi hijo Pudimos a comer pizza Y como que no me gustó Pero lo acepté Entonces ok Vamos Me vas a dejar el hotel Entonces ya me fue A dejar el hotel Con sus amigos En el carro De sus amigos Y nunca se bajó Del carro Para abrirme la puerta Ni nada O sea Solo llegué Y eso es Fue un pequeño Como siempre he dicho Pequeños detalles Que para mí Son muy importantes Y fue Uno de bastantes Detallitos Que no me gustaron Y yo Yo lo expresé Con él Esto no es un secreto Para nadie Yo se lo hice Bien claro Y Después Trató de componerlo Claro que sí Salimos Y Pero no había No estábamos En la misma página Yo tengo Mis convicciones Un poquito Bien Fuerte Diría yo Y él es un poquito Más relajado De muchas cosas Pero igual Tremenda persona Pero como siempre digo No para mí Ok Ok Cuando ese flechado Está conociéndote Y va demasiado bien En la relación Algo pasa Que tú decides Como que decir que no O sea ¿Te acuerdas El otro muchacho Que te flechó Ese guapo Que guiábamos Tora ¿Cómo es que se llama él? ¿Era David? El último que tuviste El que tenía una motor Sí Eres guapísimo Es muy guapo Muy guapo Sí es cierto Estuviste como Fíjate Como que dos veces Porque yo me paso Tirando los videos Y todo Cuando la persona dice Primera cita Segunda cita Y yo dije Dios mío Ana por favor Tercera cita Para que ya te enamores O sea Para que tengas Pero algo pasó Que se acabó el amor O se acabó la relación Siempre ustedes dicen mucho Como que no hay conexión Como que no hubo Sí tuve la conexión con él Con él fue inmediata Fue inmediata la conexión Sí Pero ¿Qué pasó? Pienso que fue Él dijo algo Algo muy cierto Que yo no lo había Puesto a analizar Hasta que lo mencione Que tal vez soy yo La que tiene un shell Pero también es un poco Contradactoria Porque entonces ¿Para qué estoy en el problema? Lo entiendo Me quedé sorprendida Me quedé sorprendida Con el comentario Que él dijo Que como que tú tienes miedo A algo O a alguien Y como que siempre dices Que no Porque la relación Iba bien Todo el mundo lo vio Que tú ibas muy bien Con él Pero algo como que Vamos a hablar claro Te chocó O algo te sintió Por dentro Que tú dices como que Va a ser un que no Te quiero mucho Eres un amigo Y le diste Te quiero como un hermano O sea Yo me quedé pasmada Yo dije un hermano Sí Lo peor fue que Dije que me quería Como lo pirado Como un papá Ese fue el comentario Que me llenó las redes A mí Como que me volví loca Y yo Es que es verdad Dijo el hermano O sea Yo siempre reconozco Donde yo he fallado Con mis flechados Si yo pudiera regresar El tiempo Y componer eso Lo compondría No No tengo La 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 parita mágica Para hacerlo Roberto Muy linda persona Muy 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 Este Y sí Él tenía razón Tal vez como que Estaba Yo lista Yo No estaba lista Él estaba como ya listo Para dar el próximo paso Como que sí sentí que Ahí iba a quedar Y como que No Como que tengo mucho miedo De fallar Como que Tengo mucho miedo De De exponerme Y siempre le he dicho Que cuando yo El día que yo me enamore Y yo tengo una relación Todos ustedes Lo van a saber Todo el programa Lo va a saber Todo va a ser Por medio del programa Pero Recuérdate que Recuérdate que Hay muchas soluciones Porque A veces la gente dice No Él se enamora de mí Y le gusta yo Porque salgo en el programa O porque tengo Buena fama Porque tengo dinero O sea Tú puedes hacer todo Eso tú puedes hacer Mira tú estás conmigo Pero lo tuyo Tuyo Lo mío Es mío O sea Tú puedes separar Pero el amor Ana El amor Ese hombre Estaba guapísimo Todo el mundo Quería estar con él Tú me dijo Que lo dejes Para que yo esté con él Y yo dije No espérate Ya que él lo diga Pero como él Dijo ese comentario Pues ahí tú Como que te trancaste Y dijiste como que Ok Será un no O sea Yo vi tu relación Como que cuando él Dijo ese comentario Y dije Yo sé que va a ser Un que no Así automáticamente Sí Puedo No puedo decir Realmente Porque fue Mi 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 última decisión Que no Eso lo podemos hablar después Ajá Esto me lo guardo yo Y tal vez Ni él lo sabe Tal vez solo lo dijo O lo hizo Sin pensar Recuerda de Cosas positivas Exacto Exacto Va para el programa Exacto Entonces solo lo dejé así Dije bueno Va a ser un no Pero Yo Inconscientemente O inmaduramente Quería seguir una relación Con él como amigo Tal vez Yo lo podría volver A flecharito Pero Me dio Y lo entiendo Lo respeto Porque también Hubiera hecho lo mismo Ajá Pero si Sentiste algo por él Solo que ese comentario Te chocó Ajá Ok Ajá Si no Seguirías con él Ajá Correcto Bien Ok Ok ¿Qué tiene que hacer Ese flechado Para conquistar Tu corazón? Ser él mismo Es ser él No cambiar nada Ajá Y que sea Que venga a ver A Ana No Ana El enamorándonos Y que Ajá Por medio Tú yo puedo hacer esto Y esto Y aquello Eso como que No me ¿Por qué no intentas Buscar el amor Por fuera? ¿Lo traes al programa? Este Pienso que La dinámica Yo respeto Todas las reglas Y yo soy muy Bien convencional Si es por el programa Yo El programa Yo estoy para el programa Y por ahí Quiero encontrar A alguien Porque si no Nunca hubiera El programa Empecemos por ahí Si yo Si yo lo pudiera Hacer sola No hubiera ido Nunca al programa Y también Estuviera ya Con alguien Que se me hace Difícil Trabajo Demasiado Estoy Ocupada Todo el tiempo No tengo tiempo Para ir a Socializar Es un poquito Contradictorio Porque cuando estoy En el programa Estoy siempre ahí Pero estoy Trabajando Estoy trabajando Si tú tienes Tanto Trabajo Y estás muy Ocupada En el trabajo ¿Cuándo sería El momento Para el amor? Pienso que Todo en la vida Se acomoda Tú Cuando yo empiezo A trabajar Yo no empiezo A trabajar Todo el tiempo Tú empiezas A trabajar Poquito a poquito A poquito Luego te vas Ocupando Luego vas Acomodando Estas cosas Luego otras cosas Porque el amor También desgasta Claro Entonces ya viene El amor Entonces tú ya No pones Tanto tiempo En esto Porque quieres Dedicar tu tiempo En esta persona Entonces esta persona Ocupa más tu tiempo Entonces tú acomodas Otras cosas Entonces ya tienes El amor En tu vida Entonces ya Todo tu Entorno Se acomoda Entonces Claro que voy a encontrar Tiempo para el amor Claro que voy a encontrar Tiempo para dedicarme Yo a esa persona Claro que sí Bien Piensas volver Al programa Y crees que este año Podrías tener Ese amor verdadero Lo tienes declarado Estoy muy positiva En eso Yo sé que sí Voy a compartir Esto contigo Siento y sentí Que en mi último Flechado Yo tuve que Tomar un poco Más de tiempo De canalizar Esa respuesta Me arrepiento Claro que me arrepiento Quisiera regresar El tiempo Sí Pero ya pasó Pero era mi cara Tengo como que Un presentimiento De que quizás Puede haber Un regalo Bendecido Ese hombre pudiera Volver al programa Y flecharte otra vez Puede haber Una segunda oportunidad Pienso que me tocaría Mi flecharlo Nunca Nunca He flechado a nadie Jamás No sé Estoy Estoy a mi Este hombre Era el que Te podía llenar O sea Tu sonrisa Era espectacular Con él Pero pues Pasan cosas Aunque hay más cosas Pero No podemos decirlas Eso se entiende Pero pasaron cosas Que tu decisión Fue definitiva Fue como no Sí Pero estoy muy abierta Muy positiva Aprendo de mis errores Créeme Soy una persona Que me tropiezo Me levanto Y sigo mi camino Sabiendo Que no voy a volver A tropezarme Otra vez Y si trato Porque no soy perfecta Si trato De tropezarme Voy a Tener la sabiduría De Solo Levantarme Inmediatamente Y no volver a caer Hasta el piso ¿Y qué pasa con la gente Y qué pasa con la gente Cuando te critica Como que dicen Diantre Ana Ese hombre era tu Frechado ¿Qué pasó? ¿Por qué no? O sea ¿Qué tú opinas Cuando la gente Te dicen las cosas? Porque las redes Se llenan Sí Se llenaron bastante No voy a decir Que me atacaron Porque no fue un ataque El que me dieron Pero sí Hubieron bastantes Comentarios Que Ana ¿Qué te pasa? Que era lo mejor Si es cierto Sí Que los tomé Lo tomé yo Con muy Muy buen Muy buena Ahora sí Porque Muchas mujeres Que se hubieran Querido estar En mi lugar Y decirle a él Agarrarlo en su vida Y claro Entonces eso fue Lo que a mí me hizo Analizar muchas cosas ¡Geez! ¿Qué hice? O sea ¿Por qué Dejé ir Una buena persona? ¿Por qué hice? ¿Por qué dije eso? E incluso Me comuniqué Después con él Y no me contestó Que tuve que borrar Un montón de comentarios Porque la gente decía Ese hombre Tiene dinero Tiene fama Tiene Y yo borrando Borrando Porque No querías que tú Leyeras esos comentarios Porque decían No, que si Ana Está detrás Por su dinero Tú también tienes lo tuyo Tú también trabajas O sea No tuviste que hacerlo Nadie sola Yo digo Ella la busca El amor No le interesa No Y la No hay cuenta De la gente Calentando Palcos Bueno Yo digo Como dice No te lo digo Que parece que no se convierte Mira Rafael lo dice también Él dice Ah Usted está ahí sentado Calentando silla Calentando palcos Y el mismo lo dice Y yo digo Lo único que él dice Sí Sí Valquitis Bueno No te puedo decir En los temas Porque cada quien Tiene sus Yo No pero ¿Tú cómo piensas? Que tú dices Contra Llevan ya Un año No consiguen el amor Todo es Que sí Al final dice Que no No sentí la conexión Esa es la frase De ustedes en el palco Porque todo el mundo Dice lo mismo Es que Es que Eso es muy ¿Cómo te digo? Vaya Es como cuando Cuando te llega La conexión Te puede llegar En cualquier momento O sea Tú puedes imaginar En un market Y el cajero Que tú lo miras Te mira Y hay una conexión Y como que Te sigue Meas tu teléfono O wow Estás guapísimo O cualquier cosa Entonces hay una conexión Pero si no hay conexión No hay conexión O sea Aunque la quieras Programar Y producir No hay El programa se tarda En que ustedes Se conozcan Porque O sea Vamos a ponerle Que ustedes se conocieron Un lunes El martes Tienen que ir Para segunda Pues conclusión Si que sí Entonces ahí Pasarían ya Como dos días Que serían Pues 48 horas En 48 horas Ustedes pueden sentir La conexión Pues por lo menos Si se mira el interés Yo creo que Te recuerdas Flechados Que he tenido Que han ido Por mí Y no se comunican Y no llaman Ni nada O a veces Hay flechados también Que ellos no se comunican Conmigo Pero las novias Que tienen allá afuera Si se comunican Conmigo O sea Tú ves ahí El interés Tú ves ahí Supongamos Como mi último flechado Ana ¿Cómo estás? Vamos Salimos Yo lo llevaba Me lo traía Y él hacía Y él hacía Todo Por complacerme O sea Se miraba El interés Yo he visto Muchos cambios En el programa Porque veo Que cuando la gente Se enamora Yo digo Ok Tú vas a buscar Un flechado Pero he visto Muchos comentarios No sé Tú lo has visto También En el mismo programa No voy a decir Nombres Pero se han visto Que la gente dice Bueno Cuando uno va A un programa Uno va a buscar El amor No a buscar Amistad Entonces La misma gente Hacen fiestas Actividades Eventos Y tú los ves a ellos Bailando juntos Porque lo tiran En las redes Yo lo tengo todo Lo tiran en las redes Y luego están en el programa Dicen Bueno Yo no quisiera estar Con esta persona Porque estuvo hablando Con uno del palco En lugar de flecharme a mí Estaba con el del palco Y yo digo Ahí empiezan los problemas Yo digo Si tú vas a un programa Es que te conectes Con esa persona No que estés Flechando a otros Eso se ve mal Entonces Si tú vieras Al pobre Rafael Y a Karina Que estuvo ahora Estabas así Con las caras Como que Espero Que no pase ningún problema Pero pasó Y las mujeres Se molestan Pero si tú estás Conociendo a una persona Para que tú vas De evento con otro Entonces estás buscando Problemas Eso ha pasado Yo lo he visto Es que también Ustedes mismos No como que No quieren esconder las cosas Ustedes todos dicen Bueno como estamos Con los seguidores El programa Somos figuras públicas Vamos a revelarlo Para que todo el mundo vea Entonces la gente dice Adiós Pero no que estamos Flechando con el muchacho ¿Qué hace con otro? Pues Bailando como amigos Pero los amigos Terminan en otra cosa Y a veces se cuentan cosas Que tú te quedas Pasmada En la misma Programa Ah no Yo me estaba Un ejemplo Yo me estaba bañando En el cuarto Yo digo ¿Qué le importa eso? ¿Por qué tú dices eso? Wow No que si tú Sí lo dicen Está grabado Búscate todas las páginas De enamorándonos Dice Yo estuve en el cuarto Yo me bañé y todo Y cuando vi Estaba hablando con otra Y yo digo Eso no se dice Estás en la que ¡Ah! O sea Yo digo ¿Cómo tú? Yo he visto que tú Eres una persona Una señora Bien respetuosa Que no te pone Porque yo veo tu página Y no dices Nada de con quien tú estás Que tú haces Uno quiere también Porque eres figura pública Y uno quiere averiguar Con lo que tú haces Pero no tan al extremo Pero te vi monta De la motora Con el muchacho O sea Es Es lo más extremo Que he hecho No quiero que digas opiniones Pero nada más Con tu cara Con ver Eso es todo Lo que pasa En el programa Pero la gente pues La gente comenta Por eso es que la gente Se molesta Y dice Mira esto Mira lo otro ¿Por qué le dicen que no? Pues claro Ahí ustedes saben ¿Cuándo es la conexión? Es como que uno dice Contra Tengo ese hombre Pero salió Al otro día Con una amiga Mía Y bailó con ella Entonces ¿Me está conociendo a mí? O a ella Ahí está la conexión Y pues se dice ¿Por qué no? ¿Qué no? Entonces tú no ves Que están molestos Porque la gente La gente lo mira Y dice ¿Ustedes están bien? Sí, estamos bien Y miran para otro lado Porque están molestos Se les ve la cara No saben simular Porque ahí hubo problemas Es lo que yo llamo In-house drama Exactamente Sí Uno dice Pero si tú estás conociéndolo Pero No lo pongas en las redes Y lo dicen Entonces La gente dice Ah, por eso es que los seguidores Llegan a tu página Porque les gusta La palabra que aquí Decimos en Puerto Rico El morbo Entonces están en todos los países Que eso es que le llaman Que quieren averiguar Hasta lo profundo Ajá Sí, es cierto Pero en verdad Tengo mucha gente Que te extraña En el programa Y acaba de decirme Que el 3 Viene para el programa Sí Eso es una bendición Sí Sí, sí Bendito Dios Estoy muy Soy muy bendecida Que el programa Unimás Y unimás Y me apoyan todavía Con Que tienen mucha fe Yo también Que voy a encontrar el amor Y yo sí estoy muy positiva en eso Y te digo Este año que viene El 2022 Ese es mi año Y yo sé Yo sé Que Me voy a enamorar Y yo sé Que va a ser Alguien del programa Que vaya a llegar al programa Nos vamos a comprometer O sea Yo ya tengo todo Lo único que me falta Es el flechado Correcto Exactamente Pero como que Yo siento Como que tengo mi curiosidad De que ese flechado Va a ser el mismo Ese es de chamarra negra Roberto Sí Sí A ver Lo llamé Y no me contestó Y tiene toda la razón No tiene por qué contestar Pero Oye ¿Por qué pasa eso también? Porque a veces Cuando uno flecha a alguien Uno dice Contra Si estamos en un programa Es para conectarnos Cuando salgamos del programa Es para seguir conectándonos Para que cuando el tiempo pasa Pues diga Mira sí Hubo conexión Hubo cariño Hablamos Disfrutamos Pero ¿Por qué cuando salen del programa Como que dicen Ay yo te amo ahorita Y tú te quedas esperando Como que Bueno buenos días No me contestas Buenas tardes Pasan las horas Buenas noches Eso me ha pasado bastante Exactamente Esa Yo creo que ¿Recuerdas un fechado Que hubo Que estuvimos Un día en el programa Lo digas No me ha pasado Y lo tenía yo a la par Y ni me llamó Nada 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 Y todavía decía Que yo tenía Que también Demostrar interés No Espérate No Eso no Trabajo Es que En caso tuyo Pues será que El hombre Es el que actúa Primero La mujer es la que Responde después Exacto O sea Si yo hubiera visto Un interés Que me llamó Que agarro Mi teléfono O algo Claro O sea Si viajan Se toman el tiempo Piden Pueden Pueden Trabajo O sea Hacen todos Sus Ajustes Para estar en el programa Y yo respeto Para mí El tiempo De una persona Es valioso No importando Quién sea Entonces Claro Que yo le hubiera Salido Cualquier cosa Pero si él No hizo nada Yo no lo iba a hacer No Y cuando rápido Llegan al programa Pues la gente Pues se dan cuenta Que el enojo Está fuera O sea No disimulan Si no dicen Mira qué pasó Que lo veo como tan serio Bueno Que hable él No Que hable ella Entonces ahí uno dice Ok Bueno Pasó esto Y esto Y la concedieron así El por su lado Yo por el mío Ya está Y ahí dicen Pero Sabes que a veces Rafael como que le gusta Indagar más fondo ¿Qué pasó? Bueno que fuimos a una actividad Nos vimos Y bailamos Y al otro día No me llamó Y fueron Uno Dos Tres días Cuatro Se olvidó de mí Y aquí cuando llegamos Al programa Míralo de frente ¿Qué pasó? Y dice Nada que no quise No hay conexión Y yo digo Guau Qué rápido No hay conexión Pero claro sí No hubo interés Entonces lo que me molesta En el programa a veces También Que tengo que decirlo Que cuando el hombre Como que no siente interés En una mujer Porque el programa Lo pone en el palco Como que para que conozca a otra Si no hubo interés Con la que estuvo Que era una señora De pie a cabeza Elegante Y tampoco sintió conexión Entonces se busca una nena Tiene conexión Pero la nena dice No quiero estar contigo No entiendo No entiendo O sea Entonces la gente dice La gente La gente está comentando La gente está comentando La gente dice Porque también a veces Las mujeres dicen Que no, que no Que sí, que sí No pero mira He visto muchachas jovencitas Que van ahí Van con un flechado Entonces la persona Se ve como que en la cara Y dice Ay que me diga que no Que me diga que no O sea Que me diga que sí Para el otro día Decidme que no Y estar en el palco Porque así es que hace Pero no ponen a cualquiera En el palco O sea Tienen que Hay puesto muchas muchachas bonitas Hay nuevas allí Bastante Y son jóvenes Pero entonces yo digo Contra Están ahí Llevan bastantes meses Porque Yo digo Cuando viene el flechado Mira a esa señora Este Sonia Esa mujer es hermosa Sonia Sí Tuvo un flechado bello Se llama Domingo Y mira Lo que pasó con Domingo Se fue para el lunes Porque no pasó nada Ella se quedó sola Sí Y pero después Como que conocí a otro Pero se quedó en el palco Porque no vino más nadie Por ella Ella es una hermosa mujer Bien guapa Pero para tu también la edad No sé de qué edad Está buscando Sonia Tú sabes Como Ya vamos Pues ya vamos Yo ya voy también por ahí Entonces ya es un poquito Más difícil Y entre Y tengo miedo Y tengo miedo Por la gente Porque Ustedes están Ustedes están ahí sentados Porque creen que están protegidos Pero Ahí pasó algo en el programa Porque cancelaron el programa Por el protocolo Pero Ay Yo creo que hay Yo creo que hay Porque lo cancelaron Ay tú viste que lindo José Navarro y Arnaldo Ay Dios Los amo Están bellos Yo me enamoré Yo me enamoré Ay Dios mío Cuando ellos hicieron Cuando ellos hicieron Esa cita romántica Y me dieron en el agua Y yo dije Yo voy para allá Te veo que me amarro el pelo Y me mojo también Sí Es que están divinos Eso parece que a mí me encanta Ustedes están bellos Y Arnaldo Dios mío Pero ves lo que te digo Ves lo que te digo Que el tiempo me da la razón Porque yo digo Contra Ese hombre tuvo un montón de flechados Y a todos decías que no Entonces cuando vino Arnaldo Que volvió otra vez para el programa Se flecharon Y ahora son parejas Ahora están juntos Ay ojalá que sigan Y se casen y ya Y que Bueno Yo iba a decir que tengan hijos Pero no pueden ¿Se puede? No pero puede Tal Sí pero ellos se ven muy bien Ellos viajan mucho O sea Están divinos Están divinos La pareja del momento Para mí es la pareja del momento Y me encantó Cristal Y sus flechadas Me fascinaron ellas Bellas Las dos O sea A mí me gustan los programas así Porque ahí hay más conexión De amor Que las parejas normales Pero que las parejas normales Y conexión instantánea Sí Cristal rápido encontró su amor Y dijo Mira me puedo ir Me encantó cuando dijo Me puedo ir Porque ya ya sí Y encontró lo que quería Ya Y entonces dijo Si se puede ir Está bien Bye Ajá Y ya está A mí me dijo Ana yo me voy Perfecto Perfecto Es que la niña es divina Es que la niña es divina Ay sí Yo me dio Mira yo hasta lloré Y todo Cuando vi esa pareja De ellas dos Y de ellos Bueno eso fue algo increíble Me fascinó Pero como no Pero en el programa A menos que pues Se casen O pues lo así Que se casen Que sería una hermosa Una hermosa boda Sí De dos Ellos parecen hermanos Porque son bellos Parecen nenes O sea Bellos Nenes Parecen hermanos Están elegantes Son muy match They're a good match Y quien los maquilló El día de Halloween Estaban perfectos Y estaban el día Los muertos De ellos Sí Así que Ana Yo espero que tú consigas El tuyo Urgente Para que celebre ese Fin de año Con alguien En eso estamos En eso estamos Y tengo mucha Mucha fe De que este El año 2022 Va a ser mi año Y estoy muy positiva De que va a llegar Bueno Ahora Ahora lo vas a celebrar sola Porque lo vas a celebrar Con tu familia Porque es parte Que ya se acabó El año Ya estoy Pues ya Lo que es un poco tiempo En enero Sería como que Una nueva vida Una nueva Ana Arreglate el pelo Como siempre Te pones bella Hermosa Así Y ya tú sabes Que ese cachado Tiene que llegar Tú tienes un cuerpazo hermoso Yo nunca he visto Tu cuerpazo Un cuerpazo hermoso Gracias Gracias Así que a veces Como que voy a dar Gastolinera Y me inflo Porque me encanta El pan El pan Es mi efectividad El cafecito No Bueno Recuérdate que El pan dice que Que se convierte En azúcar Por eso es que uno Sube de peso Es cuando ya se me mira Más o menos Mi figura Pero cuando me como Un pesito Pero Dios mío Como que pago Consecuencias Mira De consejo Ensalada Y carne La carne que ustedes Coman allá Con ensalada Todo perfecto Y un poquito de mayonesa Ya está Si es cierto Si es cierto Y para que esa figura Recuerde que estamos Entrando en edad Porque yo no tengo 30 Yo tengo ya casi Estoy entrando a los 40 Pero estoy entrando Una edad Super joven niña Es que el pelo El maquillaje Me hace ver nena Pero todo el mundo Todo el mundo dice Tú tienes 22 Y yo 22 porra Sube 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 Yo tengo ya Yo estoy casi Los 40 Muchacha Wow Te ves súper nena Súper jovencita Te ves Dominicana De pura cepa Arriba Sí señor No No Porque eso Por eso Que estoy Dominicana Porque me encanta Marcos Marcos Casanova Dominicano A mí me encanta Cuando se viste Con sus gorros Ay Dios Qué hombre bello Este no es muy especial En la página La página llena Con Casanova Y la poderosa Ay Dios Me dije Déjenlos vivir Déjenlos vivir Ellos estaban juntos Y después se dejaron Pues cosas del destino Pero él está ahora solo Porque yo no lo he visto Más con la flechada Y él tuvo una flechada Sí Tuve la flechada Sí Pero ve Yo he visto la página Está solo Él dio el otro día Un live Y no la vi con ella Así que pues Parece que También esto es así Tal vez están comunicando O sea Como que estuvo El programa recién Cuenten ustedes No hay conexión Oye Es que ustedes tienen Esa Esa Es como un Recuerdo Yo creo que en el año 2021 Vamos a recordar eso No hubo conexión Sigue Te prometo que 2022 Va a ser Una nueva frase No Yo creo que la nueva frase Es No me gustó Yo en lo mío personal O sea Si yo no siento la conexión No olvídate No hay conexión O sea De plano Pero sí Así como en el último flechado Aquí hubo bastante química Desde el principio Bueno Lo hubo Pero cuando no hay No hay Y no pasa nada Ok Lo que tú estás buscando En una En un hombre Es que sea Este Como organizado Detallista Que sea un poco Caballeroso O sea Y que tenga esa Esencia En una mujer Exacto Sí Me gusta un hombre alto Esto O sea Como yo siempre he dicho Porque en las redes Me dicen que No quiero Tan flechado Que no me gusta tan flechado Porque yo estoy atrás De un tipo del dinero Y todo eso No, no necesito O sea Yo trabajo No es Tú eres ¿Qué? Vienes de raíces Algo así ¿Perdón? Tú eres bienes raíces Soy inversionista Ajá Inversionista Claro No necesito No necesito el dinero de nadie Yo La gente cuando te conocen Como que piensan Que ya tú eres otra cosa Yo digo Pero mírenla bien Tiene su Su trabajo Tiene su vida Lo que estás buscando es amor Un poquito de Un compañero de vida O sea Compartir mi casa Compartir yo su casa con él O Viajar Si vamos a hacer Mira La frase La frase del Mira Aquí La frase del 2022 es Quiero sonreír Con ese hombre Que me llene de corazón Quiero sonreír Exacto Esa es toda la llave Que me trate bien Que me quiera Porque yo soy muy Querentona Yo soy muy detallista Yo soy muy Como que Tú sabes Somos latinas Y nos gusta Pumper En la persona Que está con nosotros Entonces yo soy así Entonces Si yo soy así Como que también Quiero algo de vuelta ¿Me entienden? No solo de un lado Entonces Pienso como yo Yo lo he dicho En otro live Que he hecho No pido un extraterrestre Un extraterrestre Pienso que es un hombre Totalmente normal Que sea atento Que sea Independiente Que si tiene Tiene nietos Y nietas Van a ser mis nietos También O sea Tú tuviste un flechado Que tenía hijos ¿Qué pasó ahí? Porque tú dices Él es muy papá Era Roberto Ah ok Es papá Es bien papá Tú sabes que Esa es una cosa Que yo admiro Y de todos mis flechados Todos han tenido Esa cualidad Han sido Buenos papás Roberto Que es mi último flechado Él era bien papá Bien bien papá Y esa es una cosa Que yo admiro Tanto Tú sientes Que cuando Ves que ellos Son muy Apegados a sus hijos Tienen como que Poco tiempo Para el amor En pareja O sea porque Dicen Ah no Te tengo que jugar Con mi hijo Vengo ahora Y tú dices Y cuando Para mí O sea que Uno dice Tienes que darle Tiempo a tiempo Una mitad Para el hijo No estoy tanto En eso Y te voy a decir ¿Por qué? Porque en esta etapa De nuestra vida Ya los niños No son chiquitos O sea no me va a dejar A mí que porque Tiene que llevar Al hijo Al software O que va a llevar A cualquier deporte A la escuela O con su mamá Ya no estamos en eso Ya los niños crecieron Ya Si los niños Viven todavía Con ellos Perfecto O sea Muy bien Dice Lo que queremos Todas las mujeres Detallista Lealtad Amoroso Y fiel Gracias mamá Exacto Y fíjate Estuve viendo En un libro Que son Cosas Bien Importantes Que no muchos Hombres tienen Pero si Exijo Y es Lealtad Cariño Confianza Respeto Respeto O sea Cosas de que Tú no vas a la tienda A comprarlo Tú no lo ordenas Por Amazon Eso ya viene En el hombre Y lo que Lo que te digo Más importante Que son Papás Y buenos papás Porque Papás Pero Te has dado cuenta Que cuando a veces El hombre Tú cuentas con un hombre Una semana Y cuando estés Tres años con él Y cambien ¿Lo seguirás queriendo? ¿O puede cambiar la relación? Porque a veces También los hombres cambian Al principio Son color de roces Después te ponen color negro Claro Pero yo pienso que Toda la llave Es que esa persona Sea como es Desde un principio Porque tú no quieres Que esa persona Te cambie en tres años ¿Qué ha pasado? Claro O sea Me imagino que Te ha pasado a ti En tu juventud Cuando yo estaba joven Eso mismo Me pasó Pero a esta A esta etapa De mi vida No quiero eso Entonces por eso Hay una muchacha Que dijo Hay que tener mucha Comunicación Muy bien dicho La misma muchacha dijo Mucha comunicación ¿Tuviste mucha comunicación Con tu flechado? ¿O bien poca? Poca Poca Él sí O sea ¿Cómo que te digo? Al principio Estuvo la comunicación Ahí Muy perenne Muy buena Ya después Como que Se fue Como desapareciendo Esa comunicación Y te digo Tal vez Fue mucho más De mi parte Porque él decía Cosas que no Me parecían Como que no Nunca me faltó Respeto Quiero aclarar eso Jamás me faltó Respeto Solo decía Cosas que ¿Vienes por Ana? ¿O vienes por Ana? Te chocaba Ajá Entonces me ponía Como que Igual me hubieras querido Si hubieras sido Ana Que encuentras en la calle O estás haciendo esto Y estás diciendo Y quieres que haga esto Porque está Ana De enamorándonos O sea Esto como que me ponía Un Un 50 y 50 Ah ok Tenías que dar Su parte Y tú su parte Pero yo entiendo Que pues lo que te chocó Fue pues el comentario Que dijo en el programa Porque si pudieran Haberlo hablado En privado Pues las cosas Serían diferentes No tenías que decirlo En el programa Porque tú no se quedó Como que en shock Como que Ah pero entonces Como que Ana es orgullosa O él es orgulloso ¿Qué pasó? Y uno se queda pensando Como que bendito Pero piensen Ellos hablaron a solas Después fue que Lo tiraron al medio O sea Lo revelaron Y la gente pues Chota Sí Pero por lo menos Ustedes hablaron Y quizás Si este año 2022 Puede ser algo bendecido Quizás puede haber Una sorpresita Dios quiera Dios quiera Porque yo siento Que ese amor Puede volver Uno nunca sabe Porque ese hombre Él habló Yo entiendo que sí El comentario Se te va a quedar en la mente Pero las cosas Pueden cambiar Él puede decir Perdóname Pero quiero volver A empezar desde cero Si él dice eso Hay que seguir Y para adelante Correcto No, yo estoy abierta A eso Digo, me comuniqué Con él Tratando de Tú sabes Explicarle Pero no Y lo respeto Respeto a eso Porque fui yo La que Dijo un comentario Que O sea No debía haberlo dicho Pero No me estoy excusando Yo soy muy responsable De mis actos Pero también Él dijo Decía cosas Que decía Pero mi La contabilidad Era haberlas Compartido Con él Y decirle Sabes ¿Es esto O es aquello? ¿Quieres decir esto? ¿Quieres decir? Y no lo hice Solo me lo guardé Y ese fue El error Que yo hice Exactamente Wow Pero me encantaría Que ese amor Fluya Hay que darle Al tiempo Porque también Uno no puede estar Tampoco buscando Porque A veces uno dice Ay Dios mío Parece una tóxica Que ahora dicen eso Que ahora parece una tóxica Detrás de uno Hay que dejar Que el tiempo fluya A lo mejor Dios dice Tú vas a tener lo tuyo Solo con calma Pero uno se desespera También Porque uno se siente solo La edad pasa muy rápido Y la soledad llega Los hijos se van Uno se queda solo Uno se queda solo Pero fíjate Solo Ok En mi caso Soy sola Pero tranquila Lo dije En un live que tuve Soy una viejita Tan cariñosa Soy tan divertida Soy tan pasiva Yo soy feliz Yo ahorita No tengo a nadie En mi vida Pero soy feliz Estoy tranquila Hago lo que quiero Digo lo que quiero Compro lo que quiero Yo estoy tranquila Lo único Vi que fui Oíste Vi que en las redes Que hiciste como unos arreglitos Oye fuiste a hacerte una estética O algo Yo lo vi en las redes ¿Te estaba haciendo algo en la cara? Me estaba haciendo Es que siempre me pongo mi patax Yo no dejo ¿Tú te pones las agujitas esas Para como para tirarse un poquito? Lo que pasa es que tú sabes que Yo cuando manejo Yo tiendo a arrugar esto Y esto es hereditario Mi padre tenía como dos Barrancos acá Entonces yo digo No, yo tengo que evitar Entonces por evitar Esos dos barranquitos que tengo ahí Entonces yo me pongo Cinco unidades de patax Aquí en la línea Y nada más Soy muy fan de mis mascarillas Soy muy fan de tomar agua Otra cosa que también me hice Fue mis labios Porque tengo unos labios Muy pequeños Muy delgados Entonces ¿Tú te agrandas un poquito los labios? Un poquito, sí O sea que estos asignan Mi forma de labios Son bien delgados Pero un hilo son mis labios Entonces esto es el volumen Apenas ahí Las cejas ¿Y no te duelen? Ah, tú sabes como Te duermen Te echan una crema Para endormecerte Ahora las cejas Las cejas, sí Porque Néstor Que es el maquillista De producción Y te ves bien Y te ves bien natural Porque créeme He visto mucha gente No voy a decir nombre Pero he visto mucha gente Que tienen esas Pero bien hinchadas Yo digo ¿Desde cuándo lo tienen? Hacen como días Ah, con razón Porque está hinchado Pero cuando se le baja No se le baja Se le queda hinchado Entonces dice Ay, ahora cómo me lo bajo No, no, no No, no me gusta También no han exagerado Es que yo quiero seguir Lo natural posible Y si ya en un momento Llega que no me voy a ver natural Yo paro y Yo soy muy digna De tener mi edad Yo soy muy digna De llegar más viejita Yo soy muy digna De tener mis arrugas Y me encantan mis arrugas Y mi edad Y yo lo grito A todo el mundo ¿Me entiendes? Pero si yo puedo componerme Una arruguita aquí Y me la compongo Sin estropear mi físico Solo para arreglarlo Pero nada Y te estaba diciendo Néstor Que es el maquillista De producción Me dice Yo tengo un problema Con tus cejas Porque esta ceja La tenía más alta Que esta Entonces me fui a hacer Las cejas Ahora ya están Un poquito Rectas Entonces ya cuando Él me maquilla Ya como que Se le hace más fácil Pero nada más Solo eso Solo esto hecho No, y cuando ustedes Se ponen estos trajes Que son tan largos Yo digo ¿Cómo rayos Ustedes caminan Por esas escaleras Para sentir? ¿Sabe? Que uno dice Yo me senté Ok Aquí está el público Y tú ponen Como que Qué nervios Dios mío Entonces uno No puedes hablar No se puede salir Nada del cuerpo Porque todo El activo Tiene que estar relajada Cuando llegas a tu casa Se explota O sea Pero cuando están En un programa de televisión Que te están grabando 24-7 Uno se queda como que Ok Ah, ah Tiene un flechado ¡Eh! ¿Cómo me levanto yo De aquí que no voy a hacer Que me caiga de boca? Caiga al frente ¿Saben qué? Entonces Uno como que dice O sea Ustedes como que Ustedes saben Quién es la persona Que lo está flechando O tienen que verlo Y se quedan como que sorprendidos Porque no saben Quién es su flechado No sabemos Quién está la persona Del otro lado No sabemos O sea Porque fíjate que Ellos mismos Porque ellos mismos dicen Yo vi tu página Y me encantó Como tú eres Tu foto Y tú dices Ajá Vio mi foto Ok Sabes quién soy yo Pero yo no sé quién es él Exacto Entonces cuando tú lo ves Tú dices como que Guau qué lindo Porque tú miras a la gente Del parque Y la gente dice Está bien bueno Está bien bueno Y tú dices Pero qué le pasa a la gente Y tú dices Oye sí está bien bueno Porque te lo dijeron Pero tú no sabías Ni quién era él Hasta que fue el muchacho El señor guapo De Puerto Rico Que todo el mundo decía Que mismo Rafael Dio como que Te gustan las motoras Y tú Las motoras Bueno Porque él te preguntó En esos comentarios Que si te gustaban las motoras Si te gustaba la adrenalina Y tú decías En tu mente Tiene que ser un hombre Que le encantan las motoras Hasta que lo vi De chamarra negra Y bien guapo El muchacho Bueno el señor Porque Tiene su edad Pero Sí Es 58 Entonces tú siempre dices Que quieres un hombre De la edad O sea Uno como que De 50 para arriba De 50 para abajo O ¿Cómo es el número? O sea Pues mayores que yo O sea De 55 para arriba Ok Pero Tú sabes Como que me están atacando Que porque Solo debería de estar Más abierta En las edades Entonces Estoy un poquito Un poquito Abierta 46 para arriba Pero tengo O sea Tengo que Acomodar mis pensamientos Porque siento como que Menores que yo Que sea Un año menor Meses menor Tú estás Tú estás en los 50 ¿Verdad? Tú estás en los 50 Tengo 52 años No tenías que decirlo Te dije que estabas en los 50 O sea 50 Ok Pero entonces No porque No porque La gente Ah No está bien Ok No porque la gente a veces dicen Ah pero se lo busca nene Tú dices El hombre El hombre que te quería conocer Tenía como Como 49 Uno que te fue hecho Tenía 49 Y tú dices Bueno está guapísimo Pero la edad Es lo que falló Y la gente como que Dijendo Ah Pero es que Entiendas Si ya tiene una edad Un poquito avanzada Es decir que Es como una Come nene Bueno así Está como un nene Exacto Tienes que Tienes que darle Tu ejemplo Que te gustan mayores Exacto Entonces yo no quiero Me mentí Yo no quiero que Primero no soy así Porque no me gustan menores Que yo No quiero que nadie Piense que me gustan Los nenes Porque tengo Tres nenes O sea No Por eso Pero estoy abierta Posibilidades De 46 para arriba Y hay otra cosa Hay otra cosa Que como Ya tú eres figura pública Ya tú no puedes Ocultarte O sea que tú decías Como que Ay yo quiero Relajarme Quiero salir Quiero compartir Con amigas Y tú dices Ah mira Ana estuvo El otro día Con unas amigas Y estaba con un muchacho Bien menor Que su pareja Porque la gente Están ya detrás de ti Y lo van a tirar En las redes Entonces tú te vas Aca de pasmada Como que ¿Y quién? ¿Por qué sacaron esto En la página? Él no es la mío Y ahí empiezan Los problemas También puede venir Los insultos Las demandas Todo porque Te están difamando En tu página Y hace poco Hace poco Fui a Los Ángeles Y me dijeron ¿Cómo vas con tu pareja? Fui al casco El otro día ¿Y tú no sabes Ana? Le digo sí ¿Y tu pareja? ¿Pero qué pareja? Yo no ando con nadie O sea yo no sé De dónde piensan Que fue un que no Con Roberto Y no No ando con nadie Y regresé a casa Porque primero Era el cumpleaños de Márquez Y después tenía cosas que hacer Y unos proyectos Que estoy haciendo Y otras cositas Que están Muy favorablemente Que me encanta Que estoy tan contenta Por los resultados Pero nada O sea no me fui A una pareja Estoy en casa Y tenía cosas que hacer Y luego regreso al programa Y seguimos en la búsqueda En la espera Si yo te digo algo ¿Me lo creerías? A ver Yo tuve un sueño De que tú tuviste un libro Que decía Ana Procel Mira qué cosa Diciendo como que La vida ¿Cómo es? O mira O cómo es la vida O cómo es la vida Yo vi que tú Escribiste como que Un libro Y decía Ana Procel Mi vida ¿Cómo es? O sea es como que Hablando de De cómo Hay gente Que critican Cómo son los haters Cómo es tu vida Y como que Te vi con alguien Pero obviamente Siempre sale alguien Como que enmascarado O con la cara cuadrada Que no se ve Pero estaba feliz Con esa persona Y era mayor ¿Pero quién rayos era? Porque no se le ve La cara Se vio Y oye Tenía una chamarra Con una chamarra blanca No era negra Era como un ángel Y la mano Las te quedaron Con guantes O sea que no se le vieron Los manos No sé Eso es como Te digo No te voy a mentir Te digo que yo soñé Que tú hiciste un libro Decía Ana Procel Decía Un día Un día Como es O un día Era algo de mi vida Era algo de mi vida Y yo digo ¿Será posible Que pudieras hacer un libro? Nunca sabes Sí Tengo tantas Tendría tantas anécdotas Que contar Que te juro Que de donde estoy ahora Y a veces me pongo a ver Para atrás La gente que he conocido La gente que ha estado En mi vida Por bien y por mal Que me ha enseñado Tanto A cómo confiar A cómo no confiar Tal vez sí sería un Buen libro Fíjate Gracias por ¿Y cuándo irías A Puerto Rico? Yo quiero ver Fíjate que Sí Estaba pensando Estaba Queriendo ir a Puerto Rico Con Marcos Y pensaba Desavisar Dónde Y cuándo Y cuándo ir Pero Con esta cosa De la pandemia Y todo eso Mejor no venga Porque es que aquí También está el Omicron Ha venido mucha gente Y los eventos Y todas las cosas Que ha pasado Pues la gente No quieren Quitársela Mascarillas No quieren estar con ella Quieren quitársela Quieren disfrutar Pues entiendo Que esto es un año O sea Un mes de tradición Que todo el mundo Está festejando Y pues Pero yo te digo Una cosa Yo te vi Que tú entraste A Puerto Rico Buscaste un local Y la gente Ya estaban ya Firmando tu libro O sea Era un libro Pero era hermoso El libro Era como Era tu cara Así mismo Como tú estás Era un traje negro Bien maquillada Y decía Ana arriba Y Procela abajo Y decía El letrero De lo que es El tema De tu libro Y el libro Era bastante Gordito Porque parece Que tiraste Todo lo que sacaste De la mente Lo tiraste ahí Y era como decir Antes del programa Y después del programa Todo Todo hablaste Todo Y la Bueno Yo compré el libro Y yo dije Pero y cuando Ana viene Y tú me tocaste Aquí Y te ¿Cómo estás? Soy Ana Y yo Ay siéntame el libro Siéntame el libro Sí En verdad que siento Tengo hasta la carátula En mi mente Es como negro Y o sea Tu traje negro Tenía algo así Parecido como tu casa Así En una pared Si lo llego a hacer Te vas a ser la primera Que la vas a ver Ay qué linda Se me hace el sueño en realidad Pero en verdad Yo soñé eso Yo dije Guau Qué emoción Pero tienes Algo pensado En hacer Un libro Tienes algo pensado Fíjate que Se me pasó Por la mente Tal vez el año pasado Se me pasó Por la mente Pero tú Gracias Un flechazo Un flechazo Que una A alguien le platiqué Y le dije Yo estoy segura Que allá afuera Ha de haber Otra Ana Tratando de luchar En esta vida Otra Ana Con su mamá Y sus tres niños Allá afuera Luchando Como bestia Allá afuera Pero Pero quisiera En el mismo libro Tú tienes Unas fotos Porque tú puedes Poner fotos Y tú tenías A tu mamá En esa foto En el restaurante Aquel que tú fuiste Que yo tengo El repose Que tú tiraste Que estabas con tu mamá Ese restaurante Sí Sí Gracias Sí Y por qué te digo Se lo dije A esa persona Le dije A ella afuera Sería Mira Sería un recuerdo Inolvidable Porque Recuérdate que El diosito Siempre llama a los ángeles Los papás No pueden estar Mucho tiempo Con nosotros Tienen su Su tiempo de descanso También eterno Pero la tuviste En el libro La tienes en el libro Yo te puedo Dar hasta la foto Para que la guardes Sí Gracias Un recuerdo Hermoso Sí Gracias Fáltale Fáltale a tu papá El de tu papá Falta El de mi papá Mi papá Casi Fíjate Mi papá No tengo muchos Recuerdos de él Se dejó con mi mamá Cuando yo tenía Ocho años Y Pero en los ocho En los ocho años Sí fue Buen papá Se separaron Y se separó De nosotros O sea Pero mi papá Ya tiene años Muchos años muerto Perdón Perdón Sale rápido Las lágrimas Porque Te quería preguntar Cómo Cómo tú te sentiste En una separación De papás Yo estoy pasando Por eso Yo estaba muy pequeña Yo estaba muy muy pequeña Con eso Yo recuerdo Yo estaba grande Yo estaba grande Y créeme Que a mí Pequeño o grande Duele Porque una madre Está sufriendo mucho Trabajando por todos Para obtener todo Dios mío Pero tú sabes Lo que yo siempre he dicho No hay No hay Hay siempre la luz Al final del túnel No hay nada Que una mujer No pueda hacer Por más duro Por más desafiante Que sea Créeme Créeme Que al final Se puede Y va a salir Victoriosa Tu mamá De eso Y solo va a ver Para atrás Y va a decir ¿Por qué lloraba tanto? ¿Por qué tanto valía la pena? Mis hijos Sus hijos Van a hacer Toda su potencia Para seguir adelante Y darse cuenta Que No valió la pena Es que es difícil Por eso es que a veces Uno dice Es bueno conseguir el amor Pero Qué difícil indagar Porque a veces Los hombres Lo que quieren Es jugar con sus sentimientos Sí Por eso estoy Por eso No soy piqui Soy selectiva Que es diferente Esa es toda la llave Pero así Ya veo Me gustaría Tu consejo Porque yo sé Que mucha gente Te van a criticar Y te dicen cosas Como que Ay pero Ana Si está bien bueno Cógelo Pero ¿Por qué lo dejó? No entiendo Bueno Ella tiene sus razones A lo mejor el hombre Lo que quiso Fue jugar con ella Y pues Y ella dijo Hasta aquí llegamos Paraste el juego Antes de que continuara Y se pusiera peor Sí Hay muchas cosas Que no se pueden Tú sabes Yo no voy a decir cosas Por respeto a la persona Que se tomó el tiempo De venir por mí Claro Pero me tocará Decir unas cosas Por las razones Que estoy diciendo Que no sea ¿Me entiendes? Pero no No soy así Yo soy muy respetuosa Como trato de no cruzar esa Entonces digo Que no Pero siempre Pero siempre Hay que detener El juego Antes de que se ponga peor Exacto Correcto Porque si sigues con el juego El juego sale mal Es como los juegos De matanza y todo Que si sigues jugando Tú llegas lejos Pero no para festejar Es para un ataúd Que va en directo Porque el juego Terminó mal Correcto Exactamente Gracias Ana Por esta entrevista Fue hermosa Un poco Llorosa Pero seguimos para adelante Y espero Verte pronto En el programa Ví en Puerto Rico Y espero ese libro Porque lo tengo En Dios Lo tengo Bella Gracias Gracias Cuando vaya a Puerto Rico Te aviso Tú vas a ser la primera Que vas a saber Cuando agarre el libro O escribe el libro O empiece el libro Tú vas a ser la primera Que lo vas a saber Te doy muchas gracias Muchas gracias Por lo linda que eres La paciencia que tienes Gracias por el apoyo Que nos das No solo a mí Sino que a todos Los del programa De enamorando Los nervios atacan Pero estoy así Por eso que estoy Porque cuando uno está En cámara Todo sale grabado Y no hay quien Como borrarlo No hay como editarlo Ya salió todo No lo hiciste muy bien Gracias Muchas, muchas gracias No podía No podía meterme Pero ¿dónde es? ¿Dónde es? Pero le dije No sé dónde meterme Me dice que me vaya por aquí Pero no puedo Está ingenioso No, porque Mira qué cosa Me metí en otra página Y decía Contesta ¿Dónde es mi página? ¿Qué es esto? Y seguía buscando Y yo trabajo En otra página también Estoy con los famosos también Estoy con la figura Pero como yo te dije Como yo te dije No averiguo De su vida pasada Su vida íntima No me interesan Cosas positivas Claro Como Aquí en el proyecto Si tienes una línea De ropa De perfume Todo eso es lo que me gusta hablar Nice Nice No, perfecto Te digo Tú vas a ser la primerita Vas a ser la madrina Del libro Gracias corazón Te mando un beso Te mando un beso a ti Muchas Muchas gracias Gracias Muchas, muchas por tu apoyo Por todo tu positivismo Gracias por buscarnos Por darnos la oportunidad De conocerte Eres un ángel en la tierra Te la das conmigo Gracias Bendiciones Bendiciones Ya sabes El libro está Pendiente Correcto Un besito Bye Bye mi gente Cuídense mucho Los quiero